Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 unseren Ah Fiore! Nos 143 쓸! dudas Más lys 200 pero ahora me da右 No está en fuerza ¿No? No está en fuerza ¡Vamos! ¡Soy el primer gol! ¡Un, dos, tres, ¡vamos! ¡Vamos! En el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin ¡Botellas para arriba, sí! Estoy bailando, rompiendo y yo sigo aquí ¡Soy les voy a cambiar! ¡Vamos, un peito! ¡Soy los precios y más! ¡Vamos, Alejandro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!